Señoras y señores, prepárense que en estos momentos nos vamos a otro nivel Vamos a darle, con seguro nos vamos a escarle La gota suda vamos a escarle, que no se respalde Dale que la puta me venga, esto no se dice poco vale Entonces vamos a darle, con seguro nos vamos a escarle La gota suda vamos a escarle, que no se respalde Dale que la puta me venga, esto no se dice poco vale La gota suda vamos a escarle, que no se respalde La gota suda vamos a escarle Toma toma, toma toma Ahí lo pequé... Ahí lo pequé... Es rano que las pistas se queda, niééééééé-E Día Enrique Día Enrique El mar que hacers otra cabra en la cena y los patios Soundcraft, 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 soundcraft Soundcraft, 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 soundcraft Escuelita pa' que aprenda Qu CLED, CLD, CLD, no me quito Toma, 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 trave Le repito Toma, toma Toma, toma, pa de handy Cruciste pa de handy, toma Dien Ricky Clark, cld, 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 toma, chuto, toma Leletito toma 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 Palotea el mundo quiere Merdasha Leriqui Ya que sabes. No no , no, no, no sabe. Máuseo ba múl se cae la múl se cae la múl se cae la múl, le'. Máuseo ba múl se cae la múl se cae la múl se cae la múl. Tíaажero. Escuelita pa que aprenda. Él reina muy, báil a la arcola. Para el maravosadón. Él es maravilloso. El maravilloso. FD, Diana Ricky. Escuelita pa que aprendan. Aprenda.